Hay quienes creen que la fama es una llave que abre todas las puertas de la vida Otros creen que ser famoso es como si fuese jugar la vida con trucos Como si tuvieras vidas infinitas en un videojuego Hay quienes se hacen famosos por su gran talento ¿No? ¿No hablaban de mí? Y otros que pasan su vida tratando de llegar El camino suele ser difícil y la gran pregunta es ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Estás dispuesto a todo? ¿Estás dispuesto a destruirte a vos mismo con tal de ser famoso? A lo que pasó frikis del carajo soy Juanito 6 Y estoy dispuesto a destruirme aquí No mentira Pero vamos a hablar de un tipo que no solo se está destruyendo Sino que ya se destruyó Ya se destruyó Me refiero a Nicocado a Bocado Ya tenés que saber quién es Si no sabés quién es Nicocado a Bocado Por favor quedate Y si ya sabés quién es Quédate también porque te voy a contar algunas cosas que están pasando con este personaje Que ya a mí me asusta Antes era gracioso Ahora me da miedo Cuando hablamos de entretenimiento pensamos en cosas positivas A veces Porque lo nefasto también nos gusta Asociamos estar entretenidos con pasarla bien Con despejar un poco la mente Y también con distraernos un poco de nuestras obligaciones Hagamos lo que hagamos Estar entretenidos es siempre algo bueno Aunque se trate de ver cosas nefastas Hay que decirlo Quizás sea por eso que hay gente que se dedica exclusivamente al entretenimiento Hay personas que disfrutan haciendo reír al prójimo Hay otros que hacen música Que cantan Otros que bailan Otros que pintan Y también estamos los que contamos historias Y te tiramos la data más suculenta de la galaxia Claro que sí Pero hay quienes buscan llegar a sus seguidores Con las recetas menos indicadas por el camino más empedrado posible Hay seres a los que solamente les importa que los vean Que hablen de ellos Y están dispuestos a hacer lo que sea Absolutamente todo para llamar la atención del prójimo En el video de hoy entonces Como bien te dije Vamos a hablar de un youtuber Que llegó demasiado lejos Que cruzó la raya Hace ya mucho tiempo Vamos a hablar de Nico Cado Avocado Youtuber que en el camino de hacerse famoso Se destruyó a sí mismo Esta historia comienza varios años atrás Allá por el 2014 ¿Dónde estabas vos en el 2014? Comentame ya ¿Cómo era tu vida? ¿En qué andabas? Yo estaba empezando en la televisión Y pensando que eso me iba a llevar a la gloria Resulta que había un muchachito llamado Nicholas Matthew Perry Que había decidido abrirse un canal de YouTube desde cero Su idea era contar un poco de su forma de vida Las cosas que le pasaban, vlogs, nada fuera de lo normal Era el típico canal de esa época Nico era un chico de lo más simpático Al principio lo que nos mostraba a través de sus videos Era una forma de vida bastante interesante Era vegano Obviamente su vida giraba en torno al consumo de todo eso Que no venga de animales Una cosa que le interesaba particularmente Eran las frutas y los vegetales en su estado más natural Iba a recoger uvas por ahí Y esa era la vida de Nico También era muy habitual verlo comiendo frutas exóticas o paltas Dicho De ahí viene su nombre youtuberiano Avocado traducido del inglés significa palta o aguacate O como se llama esa fruta en tu país Coméntame Aunque la verdad es que la comida no era el elemento principal de su canal Nico era un chico bastante creativo Y una de las cosas que comentaba siempre era que En algún momento quería cumplir su sueño de tocar el violín A día de hoy Esto mucha gente no lo puede creer Porque Nico Cado Avocado está en boca de todos Por razones que ya pronto te voy a comentar Pero lo cierto es que tiene un talento musical enorme Nico era o es un gran violinista Su sueño era poder mudarse a la ciudad de Nueva York Para dedicarse a la música de manera full time completa El tipo quería ser violinista profesional Pero bueno En algún momento Nico conoció a quien se convertiría en su pareja Y con quien comenzó un vínculo muy interesante Muy curioso Llamémoslo Estamos hablando de Orlin Un amigo y seguidor que con el tiempo se convirtió en su novio Y también en participe de sus aventuras youtuberianas Dato de color No te pongas en pareja con alguien que sea tu fan antes O algo por el estilo Nunca vas a tener una dinámica correcta ahí Orlin también tenía su propio canal de vlogs Y apoyaba a su novio en todo este viaje de creatividad y creación de contenido Eran una de esas parejas que las ves y decís Guau Que pareja perfecta ¿No? Oh mi pequeña Dorana Esto es amor a primera vista No es así La cosa marchaba bastante bien O bueno Al menos así parecía Nico y su novio vivían una vida vegana Feliz, saludable Se los veía contentos Los videos se subían Y el canal iba creciendo lentamente A la par que ellos dos también crecían juntos Pero Como contaba al principio Algunos creadores de contenido Suelen desesperarse por llegar rápidamente a la fama Y abandonan el camino de la creatividad para hacer cualquier cosa Dato de color Yo tuve una época un poco desesperada en YouTube Si un día quieren les hago un video sobre mis años desesperados Y cuando digo cualquier cosa Me refiero a cosas nefastas, siniestras, horribles, oscuras Lo peor Así fue que el camino de Nico Cado a Bocado en YouTube Comenzó a descender lentamente hacia el lado más oscuro de lo turbio y perturbador Un buen día del año 2016 Nico decidió comenzar a alejarse del veganismo Al parecer lo habría hecho por una de las razones más polémicas Parece que Nico no se bancaba a los veganos De hecho hizo un video Hablando especialmente de eso En ese video Decía que los veganos eran una banda de tóxicos Que le spameaban con mensajes De la manera más horrible y equivocada Y muchas veces incluso eran violentos Fue en ese momento Que Nico comenzó a ser sus primeros enemigos Para empezar Se puso en contra al 90% de la gente que lo seguía Pensé lo siguiente Fácil ¿No? Vos tenés un canal Donde sos vegano, vegano, vegano Y de pronto decís Los veganos son todos unos pelotudos Toda la gente que mira tu canal O el grueso Te van a decir No El pelotudo sos vos Y te metiste en un problema Pero la cosa no quedó ahí Sino que empezó a avanzar Nico dejó en claro que No quería tener nada que ver con el mundo vegano Y borró todo su viejo contenido Así que como escuchás Todo, todito Borró sus videos Y de un día para el otro Dio un giro a su carrera Youtuberil Como pocas veces se vio Lo que hizo luego De borrar su contenido Fue sacar un video nuevo Pero esta vez Comiendo animales Claro que sí Como lo escuchás Se fue de un extremo al otro Su primer video de esa época Se trató de él comiendo una lata de sardinas Y haciendo todo un show alrededor Obviamente Porque recordemos que era vegano O más bien un vegano dejando de ser vegano Es como si hubiera vuelto a nacer Ese video Fue una sensación en YouTube La furia de los seguidores estalló Y el algoritmo de YouTube Comenzó a moverse De manera medio loca Porque mientras Lo dejaban de ver Sus seguidores de siempre Que a la vez no lo dejaban de ver Porque lo miraban para putearlo Otras personas empezaron a llegar al canal Después de todo Parece que era llamativo Ver a un ex vegano Comiendo carne El morbo de la gente Es algo difícil de entender Pero bueno Cada quien con su gusto Es como cuando pasás por el lado De un accidente No querés mirar Pero la cabeza gira sola Y yo incluso que soy fácilmente impresionable La cabeza se te va sola Nico entonces sacó una conclusión De todo esto Si ese video había funcionado tan bien ¿Por qué no seguir haciendo Esa clase de contenido? Y así fue como se metió de lleno En algo que se llama Mukbang Un género de videos Que consiste solamente en filmarse Comiendo grandes cantidades De comida Y pongamos énfasis en Grandes A partir de entonces Los videos de Nico Se fueron a la remil mierda Se fueron al carajo Se alejaron completamente De la vida sana Y las frutas Para meterse en la comida chatarra De todo tipo Y otra vez Énfasis en Chatarra Y todo tipo Pero No estamos hablando entonces De que se comía Una hamburguesa Dos hamburguesas En cámara Estamos hablando de videos En donde Nico Se embuchaba Una cantidad de comida Completamente Inhumana De repente verlo Clavándose Ocho pizzas Con lluvia de Snacks Encima Y salsa de queso Se convirtió en una cosa De todos los días Y por esas cuestiones Inexplicables De la vida Esos videos funcionaban Muy bien O sea Hay gente a la que le gustaba Por lo visto Ver a otras personas Comiendo comida De una forma totalmente Asquerosa Insalubre En grandes cantidades Y que de alguna manera Lo único que puedes pensar Es que en un momento Esa persona va a explotar Que hizo Nico Entendió esto a la perfección Y en eso Se convirtió su contenido diario Todos sabemos Que comer comida chatarra No hace nada bien Ahora Que rico es clavarte Una buena hamburguesita Chatarroide Pero Todo el tiempo Comiendo comida chatarra Constantemente Y no comida Te hace mal una hamburguesa Chatarra Comete 10 juntas Bueno En ese canal Estamos viendo Que puede pasar Lo que pasa Es que aumentan Los suscriptores A la par que aumenta Su peso En apenas unos años El pibe ese flaquito Viste El que hablaba De veganismo Y se iba por ahí A recoger frutas Que soñaba Con tocar el violín Bueno Aumentó de peso De una forma Alarmante No fueron 2, 3, 10 kilos Fueron Decenas Y decenas De kilos Otra cosa particular De su contenido Es que No pasa solamente Por la comida Ni cocado A bocado Es un tipo Extremadamente Dramático Así que Es normal verlo Hacer una escena Por casi cualquier cosa De repente Puedo llorar Porque le dan lástima A los animales Que se está comiendo O puede llorar Porque no le gusta Como se ve O simplemente Puede llorar Sin razón Alguna Aunque en realidad Podríamos decir Que la mayoría De las veces llora Porque su pareja Lo trata como el culo Entre sí Se tratan Como el culo Que te quedas pensando Esto tiene que ser un show Porque si no Es horrible Aunque la comida En exceso Y los altibajos Emocionales No fueran pocos O canal eventualmente Incorporó otro elemento Incluso aún más turbio Y vos te estarás preguntando ¿Qué es lo más turbio Que se puede meter En un canal Que ya de por sí Es turbio? Bueno Sus problemas de pareja Porque si no era suficiente Con que ya discutía Con Orlin Ahora ambos No solo se estaban llevando Muy muy mal Sino que estaban Entrando en el espiral De la violencia En un momento Llegaron a separarse E hicieron un video Sobre esto Incluso en ese video Cuentan como En el momento De la separación Nico se fue de viaje Por los Estados Unidos Se acostó Con un montón de tipos Y a la vuelta Se acostó con Orlin Y le contagió Algún bicho místico Si Uno de esos que Se escontagian Haciendo el suculento No vamos a andar mucho En que como Ya sabés Lo que puede pasar Así que volviendo al contenido Su relación con Orlin Se fue al carajo De pasar buenos momentos En cámara Comiendo Riéndose Empezó a transformarse En un canal Donde los dos La pasaban horrible Se trataban mal Y era muy común Verlos discutir en cámara Y diciéndose Cualquier tipo de cosa Las cosas más nefastas Que se te puedan Ocurrir Es también Muy común Verlos pelear Como bien dije Pero la violencia Tiene que ver con la comida También porque se revolean Comida Imaginate Nico le pide un biso Me das un besito Me das un besito El tipo le tira Una hamburguesa Ojalá que esto sea un show Otra vez lo repito Ojalá que esto sea un show Nefasto Pero que sea un show No puede ser verdad Para colmo Sus colaboraciones Con otros youtubers No salieron del todo bien Al principio Cuando hice una colaboración Con Stephanie Su parecía que se llevaban muy bien Pero después de un tiempo Ella misma Salió a decir que Le tenía miedo Incluso hizo un video De casi una hora Contando como Nico Cada abocado La acosaba Y manipulaba Todo muy normal En los mundos De YouTube La vida de Nico Es como Si ya se hubiese ido Al reverendo carajo Y lo peor de todo Es que Él le echa la culpa A sus seguidores Claro que si Dice que sus problemas De salud Fueron causados Ni más ni menos Que por el morbo De sus seguidores Según la explicación Él solamente hace Lo que hace Porque sus seguidores Quieren verlo Y hasta tiene una remera En la que dice It's your fault Que obviamente En español significa Es tu culpa O la culpa de ustedes Apuntando a los seguidores Pero a ver Seamos honestos Si tus seguidores Quieren que te tires De un puente Vestido Como el dinosaurio Barney Que te rompas Todos tus huesos Vos lo vas a hacer Comentame Vos lo harías Yo no quiero Yo ya no quiero Hablar más de datas suculentas Ustedes me obligan Malditos bastardos Odio mi vida Voy a empezar a llorar Como Nico Cada abocado en los videos Esta es una actuación De Nico Cada Bocado No es que yo En la soledad Lloro así O si es verdad No, no es verdad A día de hoy Nico Cada abocado sigue subiendo videos Y tiene miles y miles Y miles y miles de visitas Incluso todo el mundo Está hablando De él Lo que ayuda A que él mismo También crezca Pero Su estado físico Está realmente Deteriorado Y que podemos decir De su salud mental De hecho Algunos videos Los hizo con un respirador Artificial Y en varias ocasiones Se lo puede escuchar Llorando Porque tiene costillas Rotas Si, si, si Escuchaste bien El aumento de peso Y el sedentarismo Hicieron que se le rompieran Un par de costillas Pero obviamente Eso no le impidió Seguir comiendo mierda Como loco Y subiendo videos Gritando Llorando Etcétera De alguna manera Eso nos lleva A preguntarnos Cómo va a terminar Este muchacho Qué es lo que va a pasar Con él Qué sentido tiene Hacerte famoso Si estás destruyendo Tu propia salud Y muriéndote En cámara Sus seguidores Tienen algún tipo De responsabilidad Vos Qué opinás De todo esto Es tu culpa Que yo esté acá Tirando data suculenta Me parece raro Me parece raro Verlo de esa manera Pero bueno Es tu culpa Que él se golpee Con Orlin Es raro Pero comentame vos Qué opinás Al respecto De este personaje Y de todo lo que le está pasando Lo más importante No te olvides De darle duro 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 Al botón de like Suscríbete Tocá la campanita Sumate al team del carajo Te dejo otro video por ahí Y ya sabés cómo es la movida Soy Juanito Sey Esto es Del Carajo TV Y nos veremos La próxima Paz